Enseñar es elegir. Elegimos cómo nos presentamos en clase, qué contenidos presentamos, cómo los presentamos, qué materiales usamos, cómo agrupamos a los estudiantes, qué ritmo seguimos, qué actividad proponemos en el aula o fuera de ella, cómo evaluamos el progreso de nuestros estudiantes. Hay muchas opciones y nuestras elecciones no son neutras. Dependiendo del tipo de situación de aprendizaje que creemos, así es también la respuesta de nuestros estudiantes. Nuestra práctica educativa ha estado dominada tradicionalmente por el predominio de una actividad transmisiva, una secuencia normalmente denominada enseñanza o instrucción directa, que podemos resumir en las tres P's. Presentación, práctica, prueba. El docente presenta unos contenidos a toda la clase, los estudiantes practican con ellos a través de unas actividades controladas y finalmente se someten a una prueba en la cual normalmente o bien tienen que reproducir los contenidos presentados en la primera fase o replicar alguna actividad de la segunda fase. El problema es que esta enseñanza directa suele conllevar un aprendizaje memorístico, de corta duración, reiterativo y acrítico. Además, la contribución de la enseñanza directa al desarrollo de las competencias básicas es más bien baja y está supeditada a experiencias complementarias o externas al proceso de aprendizaje en el aula. Por último, esta forma de enseñar no facilita en general la inclusión y dificulta la atención a la diversidad, provocando problemas de motivación y actitud en el aula. Sin embargo, entre las opciones a disposición del docente encontramos una manera distinta de gestionar el aprendizaje, en la cual el docente propone a sus estudiantes una pregunta, problema o reto que éstos deben superar. Es decir, frente a los verbos de la instrucción directa como explicar, practicar, evaluar o corregir, el aprendizaje basado en proyectos promueve acciones como buscar, elegir, discutir, aplicar, errar, corregir o ensayar. El aprendizaje basado en proyectos en este sentido nos muestra que aprender puede ser una manera de conjugar el verbo hacer. Es más, el aprendizaje basado en proyectos forma parte del ámbito del aprendizaje activo junto a otras propuestas metodológicas como el aprendizaje basado en tareas, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje basado en proyectos. Más allá de sutiles distinciones terminológicas, todas estas propuestas marcan tres diferencias importantes respecto a la instrucción directa. En primer lugar, el conocimiento en el AABP es el resultado de un proceso de trabajo entre estudiantes y docentes por el cual se realizan preguntas, se busca información y esta información se elabora para obtener conclusiones y un producto final tangible y memorable. En segundo lugar, el papel del estudiante está relacionado activamente con procesos cognitivos de rango superior. Reconocimiento de problemas, priorización, recogida de información, comprensión e interpretación de datos, planteamiento de conclusiones o revisión crítica de preconceptos y creencias son algunos de estos procesos cognitivos de rango superior. Finalmente, la función principal del docente es crear la situación de aprendizaje que permita que los estudiantes puedan desarrollar el proyecto, lo cual implica una serie de actuaciones que desarrollaremos a lo largo de este MOOC. Obviamente, para obtener las ventajas del aprendizaje basado en proyectos, debemos mantener un determinado nivel de calidad en nuestra práctica educativa, lo cual, en el caso del AABP, implica considerar una serie de criterios que determinan la eficacia de nuestra propuesta. Así, la investigación de la National Academy Foundation y la Pearson Foundation establecen seis criterios de calidad para un proyecto de aprendizaje. Autenticidad, conexión con adultos, exploración activa, aprendizaje aplicado, rigor académico o prácticas de evaluación de calidad. Más recientemente, LIBO y STAGER proponen ocho elementos para un buen proyecto. Finalidad y relevancia desde la perspectiva del estudiante, tiempo para aprender y trabajar, complejidad e integración curricular, intensidad y dedicación al proyecto, conexión presencial y a través de la red, acceso a una amplia variedad de materiales, capacidad de ser compartido y sentido de audiencia o novedad y originalidad. Finalmente, diversas experiencias en torno a proyectos de aprendizaje nos han permitido generar un cuestionario de valoración de proyectos que ponemos a tu disposición en el material complementario de la sección recursos de ayuda. Con este material nos gustaría pensar que podrás considerar las distintas fases de diseño y desarrollo de tu propio prototipo de proyecto. En definitiva, nadie duda hoy de que hay otras maneras de aprender. Aprender haciendo, aprender en entornos informales, realizar aprendizajes invisibles, aprender en red. Todas ellas se han convertido en nuevas maneras de aprender en expansión. Ante esto no hay alternativa. Solo cabe afirmar que también hay otras maneras de enseñar y aquí queremos explorarla junto a ti. Gracias por tu atención. Gracias por ver el video.